muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí seguimos en nuestra graja dando los últimos coletazos ya que le quedan y el último día hicimos un contrato de estos que había que cosechar que a mí me va faltando un poco ya yo no voy a tocar nada ya lo tengo asumido no voy a tocar nada aquí paso paso de me niego o sea me niego a quitar las malas hierbas que sé que me quedan por ahí que no las quite todas en su día y ahora además si paso por aquí encima encima me lo cargo así que prefiero no tocar nada esperar que esto siga su curso natural que vayan creciendo y que cosecharemos lo que podamos cosechar vale que podemos hacer hoy pues hoy mi idea era no sé cómo digamos el tema de las gallinas el otro día estaba el palo lleno bastante y en verdad acabo de salir de aquí me toca volver esto se va llenando poco a poco vale me queda estamos en junio estamos en junio y tenemos que cosechar donde sal los girasoles en octubre o sea me queda bastante tiempo en el que pues no tengo nada que hacer si vamos a echarnos una siesta de estas que pase el tiempo nos pondremos en julio y a ver si se llena es un poquito más a ver las 8 de la mañana más de las 9 vamos a vamos a tirar un poquito más a ver si conseguimos un poquito de dinero también que nunca va mal a ver si supuestamente tengo más gallinas no bueno más de 600 bien 97.000 vamos a acercarnos a ver cuántas gallinas tengo ahora me va a dar un poco de pena terminar la serie por las gallinas 180 gallinas bueno es un buen número comida aquí hola me has llenado ah no me has llenado el otro palet pero no gran demanda de triturada de escombros bueno pero no tengo escombros ¿qué hago? me he hecho los tractores allí o algo a ver otra de las cosas que yo quería quitarme de encima pero es que esto es más difícil pero es que los quería quitar de aquí son los troncos pero se va a venir un coche a ver cómo quito yo esto de aquí porque tengo dos opciones puedo pedir una o sea puedo alquilar una máquina esto es una ah no sé si ah pues mira me dejó un trocito ahí ¿no? bueno no sé es que no sé ni dónde termina los troncos ni nada yo pensaba que se había dejado limpios el último día pero parece que parece que no del todo se ve que queda alguna ramita por ahí escondida esto es el tal agua y esto está plantado ¿no? de verdad esto estaba esto se supone que está plantado ¿vuelven a crecer? ah no oye pues aquí no ¿y aquí porque han vuelto a crecer? ¿los volví a plantar yo? no me acuerdo ya ni no me acuerdo pero bueno si están aquí es porque supongo los plantaría o algo eh vale a ver si los puedo partir por la mitad eso es otra rama ¿verdad? ya las veo de lejos eh tengo las dos opciones de los parto por la mitad y me mato aquí a intentar echarlos ahí en un remolque con el tractor o tengo una opción que es mirar de alquilar la máquina esta que los recoge del suelo y mirar de cargarlo a ver las dos opciones me parecen malas pero eh no sé cuál de me parecen peor de las dos voy a voy a ir a la tienda a ver vamos a a ir a la tienda voy a cotillear a ver vale eh tecnología vale máquina para árboles yo esta esta pero esto te lo o sea esta corta ¿no? bueno esto vale muy claro esta la engancha y lo corta o sea esto no me vale para nada ¿y esto qué es? vale esto esta a lo mejor me serviría porque esto veo que tiene ahí una una grúa ¿no? una pero esto lo veas corto ahora esto esto me lo que no me gusta es que ¿para qué tipo de árboles es esto? a ver esto no no se puede hacer nada ¿no? no ah bueno uy es más raro no claro yo quiero una de estas pero a ver esto es más son pequeñitos también entonces esto vale 200 es que vale muy caro o sea es que si alquilo esto me va a costar un dineral y no hay más ¿no? ah bueno están ¿esto qué es? esto es la máquina de estas que solo corta vale pero esto es un camino esta a lo mejor me vale a ver uy este esto tiene pinta de ser difícil de controlar ¿cuánto vale esto? 180 bueno es igual el alquiler de esto no es muy caro entonces esto yo lo manejo y pongo el tronco aquí pero claro tiene que ser un tronco de una de una medida de una medida en concreto puedo poner ¿esto qué es? esto no esto va igual no sé ¿qué es? vale esto es lo mismo lo mismo esto ya esto ya no vale otra opción es esta pero claro esto sin remolque no me vale y yo no tengo remolque así que a ver no esto a ver ¿dónde está? el camión este aquí no pone nada me la juego y la alquilo es que se me puede ir todo se puede ir todo lo que tengo pensado de venga va mira ah bueno no es muy caro si consigo sacarme los troncos de encima vale yo supongo que se conduce el camión y lo que no sé si desde el camión luego se controla esto pero bueno yo lo intentaré a ver así bueno pues así controlo una máquina nueva y esto la cosa es vale esto es las cintas vale bueno está bien pero ya lo llevo controlado y la cosa es cómo se conduce o sea cómo se controla luego eso oye el camión corre madre es una locura el camión este es carísimo desplegar camión ah vale 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 la cosa es que entonces tengo que cortarlos no me queda otra para 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 loco para 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 ahí vale sí porque claro esto lo veo yo los tengo que cortar pero es que a la mitad no no puedo poner a la mitad veo yo que no o sea tiene que ser más algo más pequeño no a ver más o menos ahí ahí me parece ahí me he colado a ver espérate vamos a a ver vamos a primero a esto desprégate vale mira si voy montado ahí tengo miedo vale y esto como esto me vas vale esto como esto 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 va a acabar muy mal vale em claro eso imagino yo esto hay que engancharlo por la mitad no más o menos vale y ahora como no aquí se me ocurrirá alquilar estas cosas y ahora como como cierro yo esto ha sonado algo raro uy espera pero esto tiene algo no veo yo como se cierra esto esto como es las maquinitas estas que a ver vale esto si hasta ahí llego espera uy espérate que no estoy enganchando nada estaba yo enganchando nada a que vuelco el camión pero como se cierran las no veo yo aquí o sea no le veo vale eso es mala idea no lo entiendo yo lo intento pero no no cierra esto igual no ah vale los dos a la vez ah mira vale y ahora vale ahora 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 esto no sé yo si va esto está bien cerrado no sé a ver madre esto va a tardar esto veo yo bueno el camión puede con esto verdad pues me va a salir caro me parece a mí pero también pero bueno no le una vez que le pille ya la cosa el el rollo pues imagino que tardaré menos vale ahora mira ahora lo he apretado bien ahora sí ahora está esto uy 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 vale bien uy no 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 se ha quedado vale mi primer tronco bien venga el combustible del camión como vale más o menos ahí son lo que no tengo muy claro a ver cuidado 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 bien una grúa lo que veo que esto no 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 encaja muy corto esto ¿no? lo veo un poco largo ahí 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 a que la lío esto la gente lo hace rápido vale vale tengo un pequeño problema ahí no no esto no lo puedo yo soltar pues tengo un pequeño problema si lo dejo caer igual si lo llevo ahí encima pasa algo no no encaja esto no hay no hay existos en casa por favor madre mía uy uy que lo suelto vale si lo suelto va a acabar cayendo mal puesto mal puesto claro y ahora ¿y ahora qué hago? ahora la he liado ahora lo mismo engancho al otro y que no quiero engancharlo pero ¿qué va a caer? ah no mira está bien enganchado a ver yo creo que ahora está bien está ahí vale bueno más o menos claro una vez que baje eso yo no sé una vez que baje eso si va bien o no es que el camión lo tengo que ir moviendo vale y este también lo veo largo vale ¿y cómo sé yo a la medida que va bien? no no veo bueno a ver esto a ver parece fácil al un poquillo fácil pero cuesta esto porque se gira ahora si lo que quiero es cerrar vale pues veo que también sobresale bastante vale vale pues eso porque sale un montón perdón a ver a ver ahí vale uy no 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 se va a caer ahí vale y ahora lo soltamos que caiga bien bueno mal no ha caído vale esto esto va vale vale y ahora como muevo yo el camión ah espérate tengo que uy esto 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 me da miedo a ver no encajan ah bueno hay hueco hay hueco hay hueco que peligro tengo con un camión este a ver no que no sean muy grandes los troncos este porque no se corta vale bueno bueno me gusta me gusta el camión este clarísimo pero luego pasa tardarse un montón supongo que como no soy experto y eso tardar ay 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 tardo pero eh a ver no sé dónde está cortado pero yo creo esto es el centro más o menos vale uy uy esto pesa mucho veo que pesa mucho y no lo he enganchado por el centro precisamente esto con otra plataforma por ahí al lado yo creo que me iría mejor uy bueno mira esto me me vale para frenar vale cuidado despacito para abajo para abajo ahí ahí vale ah bueno espérate claro esto está ole yo pongo esto por si acaso no vaya a ser que que salgamos el camión rodando por ahí vale ahí no sé si voy a llegar me parece que no no llega esto me da esto me da rabia tener que ir parando cada dos por tres pues me voy a quitar de encima los troncos que pasa que hay un montón puedo tardar un montón en esto pero bueno ya es algo que no había hecho nunca ya puedo decir que he recogido troncos con un trasto carísimo y he puesto un montón de manejar ahora el que sepa llevar el camión este dirá esto es facilísimo hombre esto lo llevas es fácil bueno si supongo que con la experiencia pues eh se ha escapado como se ha escapado no tiene sentido ahora hasta está bien ¿no? voy a poner un poquito más acá pero a ver ahí vale ahora sí a ver poco a poco veo que lo voy manejando cada vez mejor en verdad tiene un montón de juego o sea esto lo que me gusta del camión este es que tiene un montón o sea fácil de manejar los movimientos puedes hacer lo que quieras con esto pero que no me gusta por ejemplo si es que o lo cortas a la medida olvídate de que quede bien puesto pero bueno es lo que hay vale yo llego desde aquí a ese igual sí ¿no? bueno a ver es pequeñito igual tampoco hace falta que esté tan no sé no sé si lo he enganchado vale sí ay 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 es que una de estas es que la voy a liar ya se empiezan a enganchar a ver vale si yo lo suelto ahora ¿no? vale bien bueno vamos a otro lado me quedan pues que me quedan un montón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 me parece ¿no? más o menos a ver si me pongo aquí por ejemplo este que si los hubiera cortado pequeñitos pues podría llevar más eh hola uy salto pegado vale entonces vamos a cortar esto ahí y por aquí y aquí no sé si bueno aquí sobresale pero vale y ahora este lado lo mismo voy por aquí esto igual tendré que avanzar el camión venga transformate no me queda mucho espacio tampoco o sea es que una opción sería subirme al camión y cortar todo todo lo que sobresale pero lo veo un poco locura claro se caería todo a ver no esto por aquí sube ahí no el corte me parece que lo veo desde aquí yo creo que ahí está bien ahora ahora viene la cosa no no lo he enganchado baja y me da miedo enganchar el otro no sé está bien enganchado ¿verdad? se puede enganchar mejor seguro vale ahora sí ahora sí pues no sé oye pues era mejor antes ay 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 verás tú la veo un poco torcido pero es que no si lo dejo caer vale uy uy no 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 si le doy un golpecito a ver toma ahí ya está perfecto perfectísimo a ver siguiente me gusta pero esto imaginarme hacer esto cada equis tiempo muy ¿puedo contratar a alguien? claro porque si puedes contratar a alguien para un me voy a poner abrir ayudantes de la IA ah pues igual sí que no veo yo a uno haciendo uy no no vale pues yo creo que voy a recoger este y pues el invento voy a voy a probar a ver cuánto me dan por esto llevo buenos troncos a ver por ser el último la lío sube sube vale es que lo he enganchado fatal se está reparando cosa mía creo que no a ver vale ahora viene lo complicado no vale esto es un vale recoger recoger todo en verdad era una prueba para ver cómo cómo iba la cosa me voy a la serradero verdad la plataforma está podría ser un poquito mejor sabes o sea lo veo es que no sé lo veo corto bien son a ver son también este no veas acostumbrada a lo que corre el tractor no vuelques que como vuelque a ver cómo le he dicho la vuelta a esto uy uy vale la serradera estaba allá arriba esto tiene que subir la cuesta como si nada 18 años a ver es que me he gastado una pasta en esto estaba aquí ¿no? bueno pasan a por los cargos ¿no? espero que me den bastante vale vender a ver 6.000 bueno me ha costado el camión 9.000 al tirarlo y todavía o sea le voy a sacar yo creo sí que le voy a sacar rentabilidad claro me falta devolver el camión pero bueno tengo un montón de madera ahí todavía ahí 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 vale pues entonces yo creo que quitarme las maderas esas de encima me sale rectable esa señal estaba suelta que mal se conduce el camión bueno pues la prueba la prueba ha salido bien ha salido bien quita 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 loco esta gente no sabe no ve que viene un camión a toda velocidad ¿le adelanto? no no corre más que yo es un coche vale vale pues me quedan yo creo que me quedan suficientes tengo una cosa aquí como para sacarme uno uy no sé unos 15 20.000 más yo creo que unos 20.000 con suerte sí tirándome por lo alto vale pues no voy a devolver el camión todavía la cosa es yo había cortado a ver aquí me he llevado ¿dónde están los que me he llevado? este no me he llevado aquí o sea falta este mucho ¿no? y ahí y esto también pesa ah no mira este no pesa vale ala y el tronco este a lo mejor lo puedo poner a mano ¿sabes? yo soy un ahorro eh ¿en serio me están diciendo que lo he puesto al revés? ¿se puede poner tan peor? eh bueno eh madre mía de verdad bueno esto si lo corto ¿se puede cortar aquí? me ha ido me ha ido el y el el lado que había ahí hola falta la mitad mira que que toda la madera es dinero ¿dónde he ido a parar? no me digas que solo ha cortado claro si yo esto lo corto por la mitad ya eso pesa mucho ¿y este? mira este no vale pues voy a oye pues se me acaba de correr una cosa todos los que pueda cortar a mano los voy a cortar así los que no los subir al camión me gusta más la idea esa llenaré esto vale pues lo voy a dejar por aquí el siguiente día voy a usar la técnica de corto a mano y los que vea que son demasiado pesados los cargo con esto y venderemos todo igual no saco lo mismo no sé quién me dijo o dónde leí que que cuanto más grande era el el tronco este o sea o más de esto más pagaban pero no sé claro a ver no he visto ninguna máquina que sea lo suficientemente grande una plataforma de estas para llevar los troncos enteros de estos o sea no no hay y como no hay pues los tienes que cortar y por lo que veo cortar es hacerlos tamaño normal así de eso el próximo día pues cortamos todo lo vendemos recupero lo que me ha costado alquilar el camión este y pues ganaremos algo y me quito los y me quito por encima ya que cada vez que los veo aquí y bueno y aparte me distraigo usando esto que bueno es entretenido un poco lioso al principio pero bueno ya una vez que le pillas el rollo es divertido más que el tractor y las demás cosas y lo dicho lo dejamos por aquí como siempre pues ya sabes si te ha gustado le das a like si te suscribes pues ayudas a la canal que siga creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós